My Five Greatest Stories Number Five Tengo muy buenas historias para contarles, ya que yo soy un gitano del tenis. Me engajé. Es una persona que viaja por todo el mundo y que aprende a ganarse la vida. ¿Te imaginas a pensar la locura en la que nos metimos cuando dijimos vamos a ser tenistas profesionales? O sea, cuando no existía nada de nada, cuando perdías en el torneo te tomabas un tren. Yo perdí en Niza, me tomaba un tren para ir a jugar a Mets, jugaba esos torneos fines de semana, y ahí volví a Monte Carlo, me jugué al torneo de Monte Carlo. Si perdí en Monte Carlo me iba a Cinco Emilia, que había un torneo de dinero. O sea, gitanos, gitanos del tenis, y la verdad que alucinante el sueño que nos llevó a competir a nivel profesional mundialmente, ¿no? Porque de verdad hay tantas otras cosas en las que uno de repente no tiene que estar viajando por todas las esquinas del mundo. Tengo tantas historias increíbles de los lugares que he ido. Yo he ido al Líbano, que bueno, qué pena, ¿no? Pero en plena guerra, porque había la mitad del Líbano que era bastante tranquila. Y del otro lado, puro guerra, metralleta, bombazo. Fuimos a Kenia, Nairobi, en un lugar que todo el mundo tenía miedo con los mosquitos, porque, o sea, cosas increíbles que nos ha tocado vivir, pero que yo opino de que a todo el mundo le puede servir. Al final de todo, la vida es un juego, ¿no? Con sus problemas, con la NETS y con sus limitaciones. La verdad es que eso de reírme es suerte, ¿no? Es suerte porque, digamos, si te tomas las cosas muy, muy, muy en serio, te pierdes reírte, que para mí reírme es increíble. O sea, trato de ver el humor en todo, ¿no? A mí me ha pasado de jugar, y esta no iba a ser una de mis historias, pero venga, jugar Copa Davis en Argentina. Yo nací en Argentina, pero jugué como peruano contra Argentina. Como peruano contra Argentina. Y en el himno nacional ya estaban insultándome. Y a mi mamá también, indirectamente. Hijo de, hijo de, había un cántico general. Pero me acuerdo de que fue la primera vez que en Sudamérica usamos Walkman. Hicí un Walkman y yo entré a la cancha y veía que las caras de la gente que me insultaban, pero estaba escuchando a Dire Straits, me acuerdo. Y la pasé súper, súper bien y terminé jugando increíble. Y la otra vez quiero agradecer a Andrés Gómez, porque Gianni Oclepo, en Italia, en Messina, me contó una historia de horror. Y yo tenía, en esa edad, era chico, tenía 20 años. Pero andaba medio asustado, acababa de ver el exorcista. Y me contó una historia que me dio un miedo, Gabriel, y a todos los televidentes. Un miedo que no pude dormir siete días. Y en esos siete días, era el torneo de Messina, que yo creí que me iba a comer un vampiro, pero gracias a Dios amanecía temprano y yo dormía, segundo que salía el sol. Pero tenía un susto tan grande. Me fue increíble, Messina, gané, increíble, un vampiro, pero llego destruido a Palermo. Y llego y él dice, el señor de las llaves. Yo, rayo, usted tiene un muy buen cuarto, qué sé yo. Y Oclepo, que estaba atrás mío, dice, sí, el del anticristo. Ahí han muerto sin miedo. Trato de ir al cuarto ya temblando horrible. No pude dormir. Le tocó la puerta a Guildemeister, cuatro de la mañana. Hans, por favor, ¿puedo dormir en tu cuarto? Estoy muerto de miedo. Guildemeister me mandó a la miércoles. ¿Te acuerdas cómo era Hans? Me mandó con insultos y todo. Bueno, le gustaba que lo desquietara. Le tocó a Andrés. Le dije, esté más tranquilo, qué sé yo. Lo desperté. Me quería matar también, pero me dejó quedar con él. Tal vez así que dormí en él. ¿Viste la felpa abajo de la cama? Le quería agarrar, aunque sea la mano, para dormir del miedo que tenía. Pero no me dejó dormir. Pero es un misterio increíble como la imaginación, ¿no? De que yo, de verdad, yo veía vampiros por todos lados. Detrás de la maceta. Por todos lados iban vampiros. Estaba un poco acelerado, creo. Bueno, otra de las historias rápidamente es el día que mis sueños de 13, 14 años se volvieron realidad. Y yo no estaba listo para eso. Eso fue en Monte Carlo. Yo venía de Arkansas, de jugar, que me habían metido en la universidad de Arkansas, a pesar de que había hecho la final del Orange Bowl, que mucha gente me quería auspiciar. Pero fui a Monte Carlo, juego la clasificación, en la última de la quali me toca Bjorn Borg, que era el número uno del mundo, pero que no quería jugar 14 torneos, y jugué contra él la quali. Entro al otro día, The Lucky Loser contra Jimmy Arias, le gano a Jimmy, gano otro partido a McNamara, o algo así, ¿no? Y me toca Vilas, en la cancha central, llenísimo. Y me acuerdo que lo anuncian a Vilas, ¿no? ¡A la derecha! ¡Campeón de Australian Open! ¡Campeón del Master! ¡Campeón de Roland Garros! ¡Está saliendo con la princesa que está ahí haciéndose la loca! ¡Háganos! ¡No sé cuántos millones de dólares! ¡Háganos! Yo casi me tiro de rodillas. Yo dije que iba a estar en el Monte Carlo jugando entre princesas contra Vilas. Lo soñé, ¿no? Y ahora toca el anuncio. ¡Y a la derecha! ¡Pablo Arraya! Creo que dijeron, jugó por la Universidad de Arkansas, Pablo Arraya de Paraguay. Pero igual, no estuve preparado y me metió 6-1, 6-1, Guillermo. Primera vez que juego contra Bjorn Borg, el hombre de hielo, el iceberg, Bjorn Borg, ¿ok? Juego en Ginebra, pasó la quali también, no sé cómo, estaba Jimmy Boy sacando fotos, tiene buenas fotos. Claro, primera vuelta hubo uno que otro. Llego a cuartos de final, creo, y en Ginebra era un torneo así europeo en el que venía la crema de la crema, se decía, ¿no? Digamos, estaban también princesas y banqueros. Y él llegaba en helicóptero. Yo llegaba en esa época en el ómnibus. Tranquilo, Virga, Ginebra no te van a robar en el ómnibus, como en otros lugares. Y se toca contra el tipo, y yo le digo a todos mis amigos sudamericanos, incluyendo a Restrepo, que tú lo conoces, a Damiani, al Conejo y Casa. Le digo, ¿sabe qué? Yo voy a deshielar el iceberg. Antes del partido él no me conocía. Hoy estaba protegiéndolo a él, su coach, de que ahora me voy a acordar, el bergeling. Le digo, señor bergeling, ¿me puede dar una firma, por favor? Y dice, no, no, viste, es bien sueco. No, ahora no. Voy de nuevo, le digo, hey, Bjorn, ¿puedo tocar tu raqueta? ¿Viste que te acordaba como 20? Puedo tocar, Rafa, Rafa. Y el tipo no sabía quién yo era. Yo estaba metido en el camarín, porque era el partido de la noche. Y ahí éramos los dos nada más. Tercero voy y le digo, Bjorn, me puedo. Tenía una Kodak. Increíble, me estaba oficiando Kodak. Tengo buenas fotos. ¿Me puedo sacar una foto contigo? Y bergeling ya se enojó. ¡No! ¡Jorn! ¡Go over there! Bajamos, había que bajar al fielba primero, de ahí los jueces de línea, los jueces de los recogebolas, yo estaba el último. Diciendo, ¡eh, Gork, Gork! No se daba vuelta. Entonces, un hielo el tipo. Ya, empecé a, porque había apostado la cena con los latinoamericanos. Y entonces, voy, ya veo que no lo voy a desligular, el tipo ya antes del partido, pero tenía el arma secreta. Había ido a buscar una mano de plástico, ahí adentro de los maniquís. Todos los maniquís, viste que había una exhibición de ropa Malboro, que ahora no puede haber. Y saco una mano de plástico y me la meto en la manga así, y le digo antes del partido, Bjorn, oye, sácate una foto conmigo antes del partido, ¿no? Y le doy la mano esa, y se ha dado un susto increíble. Y nos tocó la respuesta, increíble, pero bueno, lamentablemente la foto que tengo es un desastre, porque no quiero hablar mal de Kodak, pero salí en blanco y un par de raquetas. Pero me acuerdo muy bien, porque empecé ganando 2-0, el tipo creí que lo había deshielado, gané la cena, pero de ahí me metió 6-2-6-0.